Muy contento por llegar a esta institución que se ha profesionalizado mucho en los últimos años. Así describió el flaco Arnaez la llegada al Municipal Pérez Celedón como gerente deportivo y como entrenador del equipo femenino. Arnaez tiene claro que dentro de sus prioridades está el fortalecimiento de las ligas menores. Es fortalecer el trabajo de Liga Menor porque ese es el futuro del fútbol de Costa Rica y es el futuro de los equipos porque te genera en el aspecto económico, te genera una entrada importante que sirve para fortalecer aún más las ligas menores, pero también para tener un crecimiento más de la institución y el área en la primera división. Sobre el primer equipo, el nuevo gerente pronostica un buen año 2023 para los Guerreros del Sur de la mano de Luis Antonio Marín. Es un equipo bastante joven, tiene buenos jugadores, pero es un equipo bastante joven en el caso de Luis. Tengo que el equipo llevaba un proceso de adaptación con él y creo que a Luis le ha pasado también en otros equipos. En el primer torneo que Luis dirigió no fue campeón, pero ya en el segundo logró el título con San Carlos. Igual le pasó en Santos, el comienzo fue un poco difícil, pero ya después el equipo empezó a adaptarse a su filosofía, a sus sistemas de juego, a su metodología y el equipo de Santos también le dio bien. Esta es la primera experiencia de Arnaez como gerente deportivo en la máxima categoría. Arnaez como gerente deportivo en la máxima categoría.